...desde que en 1570 se pagasen 32 ducados a la compañía de Juan Carrión... ...por representar un auto sacramental el Día del Corpus en Cáceres... ...la ciudad no ha perdido su contacto con el mundo del teatro... ...existieron corrales de comedias... ...existieron representaciones en el patio del Hospital de la Piedad... ...donde se pagaba un quinto de la taquilla... ...para mantener a esta institución sanitaria... ...existieron compañías itinerantes de cómicos de la legua... ...que iban de pueblo en pueblo y hacían su parada en nuestra ciudad... ...pero no será hasta principios del siglo XIX hasta el 1 de junio de 1802... ...cuando se va a inaugurar el primer teatro estable que hubo en la ciudad... ...el que posteriormente se llamó Teatro Principal... ...ubicado entre la calle Peñas y la plaza de las canterías... ...es construido por Ventura Carles y Busquets... ...un catalán afincado en Cáceres... ...cuyo hermano monta paralelamente otro teatro... ...de similares características en Badajoz... ...el Teatro Principal se empezó a llamar así... ...cuando ya tenía casi un siglo de vida... ...debido a que aparece otro teatro en la ciudad... ...y éste tiene que tomar un nombre... ...que entonces toma el de principal por ser el más antiguo... ...el Teatro Principal estuvo en activo desde 1802 hasta 1923... ...que es vendido al Obispa... ...o es adquirido por el entonces Obispo de la ciudad Segura Saez... ...en este teatro fue el primer lugar de la ciudad... ...donde se representó ópera, donde se representaron zarzuelas... ...fueron teatros que posteriormente se incorporan también... ...a representaciones del cinematógrafo... ...se incorporan también a la magia... ...se incorporan a todos, a todas esas compañías... ...que en su viaje a ninguna parte... ...hacen parada y fonda en la ciudad... ...el Teatro Principal... ...fue el teatro, el único teatro... ...que tuvo la ciudad desde 1802 hasta 1886... ...en que una mujer de origen vasco... ...Juana Elguezábal Leguiná Zaval... ...va a fundar el otro teatro que tuvo la ciudad... ...el Teatro Variedades... ...se funda en 1886... ...y va a estar en activo hasta 1914... ...aunque Juana Elguezábal fallece en 1912... ...queda en su testamento... ...que el local del teatro... ...en el futuro, cuando ella desaparezca... ...se dedique a escuelas... ...que han sido las que hemos conocido en Cáceres... ...durante muchas décadas... ...como las escuelas de Vicente Marrón... ...ya que es esta institución... ...la que se hace cargo de la enseñanza... ...en esas escuelas que se construyen en el patio... ...la actividad teatral... ...fue importante en la ciudad... ...fue importante en la ciudad... ...porque a través de la actividad teatral... ...se alfabetizaba... ...a una parte importante de la población... ...que era analfabeta... ...y no podían leer libros... ...con lo cual la única manera que tenían de acceder a obras... ...era a través de la representación... ...de actores y actrices... ...en el escenario del teatro... ...por aquí pasó Carmen Coveña... ...por aquí pasaron... ...multitud de compañías de teatro... ...de lo más florido de la época... ...y sobre todo a partir de 1881... ...con la entrada en escena del ferrocarril... ...se va a desarrollar... ...de una manera tremenda... ...la actividad teatral... ...por tanto podemos decir... ...que desde el teatro principal... ...o que el teatro principal... ...ha sido testigo... ...del pasado teatral de esta ciudad... ...durante más de 120 años... ...y el teatro variedades... ...que sólo estuvo 28 años en activo... ...complementa esta vida teatral... ...del paso del siglo XIX... ...al siglo XX... ...en el cual encontramos... ...un Cáceres... ...que se va a modernizar... ...que va a cambiar de hábitos... ...y en el cual... ...aparecen otro tipo de espectáculos... ...que a la larga... ...van a influir... ...en el descrédito... ...de alguna manera... ...de la actividad teatral... ...como es... ...el propio... ...cinematógrafo... ...tendríamos que esperar... ...hasta 1926... ...cuando Cáceres ya no tenía... ...ningún teatro en activo... ...para que se inaugurase... ...el último teatro que se inaugura en la ciudad... ...y el único que sigue activo... ...nuestro gran teatro de Cáceres. Cáceres... ...cáceres... ...cáceres... ...cáceres...